En este video te voy a enseñar a como ganar 49 dolares todos los dias de tu vida por internet Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora estas listo o lista para aprender a como ganar 49 dolares todos los dias de tu vida por internet Are you ready? Yes? Then let's go! Ok estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia Si en este video voy a enseñarte exactamente a como ganar 49 dolares todos los dias de tu vida por internet Asi que presta mucha atencion porque prometo brindarte valor absoluto Si te voy a brindar pruebas de que yo personalmente estoy ganando al menos 49 dolares todos los dias de mi vida por internet Con esta estrategia en particular Y quiero hacerte saber tambien de que esta es una sola de mis fuentes de ingresos No es la que mas dinero me brinda Pero te puedo garantizar de que si aplicas esto al pie de la letra Cualquier persona con la cantidad de dinero que te voy a brindar ahora Que te voy a mostrar con mis pruebas, mis ganancias en vivo y en directo Te puedo decir que cualquier persona puede vivir tranquilamente en cualquier parte del mundo Asi que si tu quieres aprender del mejor y sobre todo aprender una estrategia real Que te va a garantizar un negocio en internet a partir de ahora en adelante por muchos muchos años mas Presta atencion porque este video es para ti De ente mando quiero mostrarte estadisticas de cuantas personas como tu puedes ver aca Tienen o acceden o se crean una website nueva cada segundo Si a cada momento que tu respiras hay una persona nueva Ok como puedes ver aqui dice total numero de websites Y voy a traducir esto a español Rapidamente dame un segundo Perfecto como lo puedes ver ahi Número total de sitios web Y aqui tu puedes ver el numero Mas de un billon Como tu ves mas de un billon de websites Y cada una se crea cada vez que tu respiras Respiras una vez Exhalas inhalas y ya se crearon dos websites en el mundo Entonces quiero brindarte estadisticas para que sepas Y para basarme en estas estadisticas Que lo que te voy a enseñar a continuacion hace sentido Y te puede hacer ganar muchisimo dinero Ahora quiero que vengas aqui donde Mr. Google Y quiero que hagas esta busqueda Quiero que tipees solamente esto que dice aca Hosting Y tu puedes preguntarte Franco que es el hosting Rapidamente en 15 segundos El hosting es el espacio que tu rentas dentro de internet Cuando tu quieres tener una website Un sitio web Entonces tienes que obviamente pagar por hosting Toda persona tiene que pagar por hosting Facebook.com paga por hosting CNN.com paga por hosting Google.com paga por hosting Imperios digitales paga por hosting Todos pagamos por hosting Si queremos tener un espacio rentado en internet Para que nuestro sitio web este alli Y esto aplica para sitios web Y tambien para embudos de ventas Osea para funnels Perfecto Te explique eso en 30 segundos Entendiste Listo Ahora Como tu puedes ver aqui Mas de 450 mil personas Eso es casi medio millon de personas Buscan hosting dentro de Google Todos los meses Osea personas estan interesadas En crearse una pagina web Todos los meses Y mas de 500 O bueno Mas de 450 mil Pero en realidad es casi medio millon de personas Vienen aqui a buscar hosting Todos los meses Y tu puedes tipear tambien Web hosting si deseas Y va a haber otro numero mas Como tu puedes ver 3000 O wow Esto es muchisimo mas 135 mil Bueno en realidad Hay diferentes resultados Como tu puedes ver Pero aqui el volumen Es 135 mil personas Que buscan la palabra Web hosting Todos los meses Vamos a quedarnos con hosting aqui Para que tengas una idea Listo Entendiste eso Perfecto Ahora vamos a movernos Al tercer paso Para esta estrategia Quiero brindarte este ejemplo aqui Obviamente no soy el mejor dibujante Pero esto es para propósitos educacionales Y tienes que entender esto Si tu entiendes esto Estas mas adelantado Que el 99% De la población mundial Asi que entiende esto Y te lo voy a explicar En un minuto maximo Perfecto Here we go Entonces Quiero que sepas De que tu con hosting Puedes ya sea Tener una website Ok Como puedes ver aca WS significa website O puedes tambien tener Un embudo de ventas Eso es lo que todo negocio O todo emprendedor digital Toda persona que quiere ganar dinero Por internet Necesita Ya sea una website Un embudo de ventas O ambos Listo Perfecto Entonces Vamos a ponerle una flecha aca Y segundo Que es lo que tu necesitas Necesitas tu Un autorrespondedor Para poder enviar emails Hacer campañas de email marketing A tus clientes Para poder asi Brindarles mas valor Pero del mismo modo Tambien brindarles mas ofertas Y obviamente Un cliente que te compro una vez Puede comprarte 10 veces Puede comprarte 90 veces Puede comprarte 200 veces Si es que tu tienes su email Y tu les mandas una campaña De email marketing Con un autorrespondedor Que tambien es una herramienta Aparte que tu necesitas Para ganar dinero Mucho dinero Aqui no estoy hablando De descargarte una aplicacion Con tu celular No 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 Si tu quieres ganar dinero Descargando una aplicacion Y ganar unos cuantos dolares Te sugiero que te des una vuelta Por el canal Porque hay muchisimos videos Que te enseñan a como hacerlo Pero esto es para tu Construir un negocio real En internet Ahora tu puedes decir Perfecto Franco Me dices que voy a ganar Al menos 49 dolares Pero quiero ver tus resultados Quiero ver que tu estes ganando Esa cantidad de dinero Bueno Voy a mostrarte Una de las ganancias Que yo he tenido En los ultimos 3 meses Podria decirse 3 o 4 meses De este año Vamos a ir a una De mis billeteras virtuales Y como tu puedes ver aqui Dice 2020 19 mil dolares Ok O 19 mil 809 dolares Con 53 centavos Y 130 euros Esto es del 2020 Nada mas Y esto es una sola Fuente de ingresos Estoy esperando un pago De mas de 5000 dolares La proxima semana Como tu puedes ver Yo nada mas 49 dolares No gano al dia Gano mucho mas que eso Inclusive Si quieres ver pruebas El dia de hoy He generado mas de 4000 dolares Y voy a mostrarte de una vez Porque se que muchos de ustedes Se pueden estar preguntando Cuanto gana este tipo realmente Y quiero que sepas Que soy real Si tu quieres ser amigo mio Siueme en facebook Este es mi perfil personal Y puedes ver el dia de hoy He hecho una publicacion Hace 3 horas Inclusive He mostrado mis ganancias Como tu puedes ver aqui Un deposito De 3781 dolares 21 de abril Este es mi celular Como tu puedes ver Perfecto Imperios digitales Ves alli Perfecto Imperios digitales 21 de abril Listo 239 dolares tambien Un deposito A mi cuenta de paypal De 50 dolares Y como tu puedes ver Esto es real Podemos ir a mi cuenta De stripe Si tu deseas Y vamos a ver aqui Que el dia de hoy Ok perfecto Today Y vamos a cambiarlo aqui Español Para que veas que esto es Legitimo Esto es veridico Esta es mi cuenta de stripe Estoy dentro de mi cuenta de stripe Para que veas como cambia Y como salta la pantalla Perfecto Ahora dice hoy Lo puedo cambiar a ingles Y ahora se cambia a today Lo cambio español A hoy Y puedes ver que el dia de hoy Son 5 y 22 de la tarde Y ya voy ganando 450 dolares A mi cuenta de stripe Nada mas Aparte De estas ganancias Que he tenido El dia de hoy De 3781 dolares Haz la matematica Ahi hay mas de 4000 dolares Mas 239 dolares Mas 50 dolares A mi cuenta de paypal Y he tenido otro pago A mi cuenta de paypal Hace una hora Te lo puedo mostrar Mas o menos Para que tengas una idea El dia de hoy A las 3 y 8 21 de abril Puedes ver allí Perfecto Otro pago de 100 dolares Entonces estamos hablando De casi 5000 dolares En un solo dia Si Esa es la cantidad De dinero que yo gano Y aqui estoy Para enseñarte Nada mas A como ganar 49 dolares Al dia Es mas que posible Asi que presta atencion Lo que tu necesitas Claramente Es una herramienta Que le brinde A una persona Hosting Perfecto Para que la persona Pueda rentar un espacio En internet Y poner ya sea Su website O poner su embudo De ventas Entonces Si tu te vienes aqui Vas a encontrar Muchisimas compañias De hosting Pero solamente Te ofrecen hosting Eso es todo No te ofrecen Un autorrespondedor De email marketing Por ejemplo Para hacer las campañas De email marketing Que tu tambien O tu cliente Va a necesitar Para eventualmente Ganar mas dinero Y capitalizar En cada cliente Que se une A su pagina web O que se une A su embudo de ventas Entonces La herramienta O la plataforma Con mas de 30 herramientas Que te puedo yo recomendar Que es la que yo utilizo Y es la que a mi me esta haciendo ganar Esta cantidad de dinero Como tu puedes ver aqui Fecha Valor de comision Esas son mis comisiones De todos los dias Y esto basicamente Yo lo gano Sin hacer nada Te puedo decir Que yo le brindo Muy muy poco tiempo A este negocio Esto esta en piloto automatico Y las comisiones Siguen entrando Una y otra vez Por que? Porque este es un producto Que se llama Buildroll El cual es un constructor De embudos de ventas Es un constructor De sitios web Es un autorrespondedor De email marketing Pero al mismo tiempo Te ofrece mas de 30 herramientas De marketing digital Las cuales tu puedes Brindarselas a clientes A personas Tu inclusive puedes Construirle sus sitios web A personas Ok? Y ellos te van a pagar Por tus servicios Y no te preocupes Porque tu no tienes que saber Como codificar Como tu puedes ver aqui Ya estamos dentro De mi cuenta de Buildroll Y tu puedes ver Que ellos tienen diferentes Formatos Ya hechos para ti Plantillas Con websites Por ejemplo Para una compañia De construccion Una compañia de tecnologia Para un cine Para un salon Spa Para una agencia De diseño Para una agencia De viajes Por ejemplo Aqui para una veterinaria Para una tienda De autos De lujos Para una cafeteria Y demas Si tu eres un DJ Osea tu puedes Brindarles tus servicios De sitios web A cualquier persona En el mundo Y hoy Mas que nunca Tu sabes Lo que el mundo En estos momentos Esta viviendo Y obviamente Las personas Estan viendo Las formas De poder expandirse En el mundo online En el mundo en internet Y estas estadisticas No van a cambiar Estas estadisticas No van a bajar Anytime zoom Al revés Esto va a estar yendo Mucho mas rapido Como tu puedes ver Cada segundo Una persona Adquiere Un sitio web Adquiere hosting Para poder rentar Un espacio en internet Y tener presencia En linea Y eso es lo que Todas las personas Necesitan Ahora Tu puedes decir Franco Pero como puedo ganar Yo 49 dolares Todos los dias Es muy sencillo Y lo puedes hacer De dos formas Ya sea tu brindando Tus servicios A cualquier Negocio Ya sea Restaurantes Ya sea Spas Ya sea Dentistas Abogados Giroprácticos Compañías De construcción Salón de belleza Lo que sea En tu ciudad Y decirles Mira yo te voy a construir Un sitio web Obviamente lo puedes hacer Desde tu cuenta Personal de Buildroll Una vez que tu adquieras La cuenta O de lo contrario También lo que puedes hacer Es decirles Mira yo no te voy a cobrar Absolutamente nada Por cobrarte tu website O por hacerte tu website Como tu puedes ver aquí Ya están Prehechos Los diseños Pero tu lo que puedes hacer Es brindar tu link afiliado Porque Buildroll Tiene un programa de afiliación Que es tremendo Y es así como yo estoy ganando Estas comisiones Todos los dias De mi vida Como tu ves aquí Lo que yo hago Que es Brindo valor a las personas Los educo De la misma forma Como yo ahorita Te estoy educando a ti Haciéndote saber Como puedes ganar tu Dinero Utilizando una herramienta O una plataforma Que te brinda Tantas herramientas Pero que aparte Tiene un programa de afiliados Y estas son las comisiones Que yo estoy ganando Entonces Como es el programa de afiliados Tu ganas el 100% De comisiones La primera venta Si la primera venta Va para ti Por ejemplo Tu puedes ver aquí Que tengo Una venta De 44 dolares 44 dolares Tengo otra venta De 62 dolares Esa es la primera comision Que va el 100% Para mi dependiendo Del plan Que escoja el cliente Ahora tu puedes decir Franco ¿Cuáles son los planes? Muy sencillos Estos son los planes Hay un plan gratis El cual puedes ir A la descripción Y crearte tu cuenta gratis Ahora mismo Por 14 días Pero si tu quieres Ya capitalizar de una vez Y ganar dinero Te puedo decir Que el mejor plan Es el de 49.90 Y el de 69.90 Porque le brinda A tu cliente Muchísimas más herramientas Obviamente puedes darle Click en el link En la descripción Para que veas estos planes Hay un link Aquí De la misma forma Como está acá Tu vas a ver abajo Exactamente los links Accede a Builder Gratis Puedes acceder gratis Puedes convertirte En afiliado gratis Puedes escoger Tu plan de Builder Eso depende de ti Ahora si tu estas listo Lista ya para ganar Y quieres realmente Recibir 40 horas De entrenamiento avanzado Del numero 1 del mundo En marketing digital Lo único que tienes que hacer Es adquirir el plan Ya sea premium De 69.90 O el plan esencial De 49.90 Cualquiera de estos dos Ahora tu puedes ir franco ¿Y que me vas a brindar tu Aparte De acceso a esta herramienta O a esta plataforma Con tantas herramientas Te voy a brindar Mas de 40 horas De entrenamiento avanzado De marketing digital Para que tu puedas Capitalizar todo ese conocimiento Y modelar mi éxito No estoy diciendo De que tu El dia de mañana Vas a tener Mas de 19 mil dolares En tu e-wallet Vas a hacer 4 mil dolares En un solo dia Y vas a empezar A ganar dinero Por hacer absolutamente nada No Si estas tu Con eso en la cabeza Te puedo garantizar Que nunca vas a tener éxito Porque el éxito Tiene Toma su tiempo Tienes que aprender Tienes que aplicar Tienes que aprender a aplicar Pero de mi parte Lo que te voy a brindar Es mucho conocimiento El conocimiento que nadie Te va a brindar En ninguna otra parte ¿Por qué? Porque las personas que te dicen Te voy a dar esto Te voy a dar el otro No tienen los resultados No te ofrecen No te ofrecen O no te brindan Sus ganancias Como yo te estoy brindando En estos momentos Desde mi cuenta de Stripe Como yo te estoy mostrando En estos momentos Desde mi e-wallet Una de mis billeteras virtuales Como yo te estoy mostrando Inclusive dentro de mi perfil De Facebook Para que puedas ir Ahora mismo Y puedas ver Que el dia de hoy He generado Alrededor de 5 mil dolares Si 5 mil dolares Por internet Soy totalmente transparente contigo Ahora ¿Qué es lo que yo te voy a brindar? Muy sencillo Te voy a brindar acceso A una área restringida de bonos Como tú puedes ver aquí Esta es mi área restringida de bonos Donde tienes más de 20 horas De entrenamiento avanzado De marketing digital Donde yo te doy la bienvenida Y puedes ir módulo por módulo Y tienes acceso de por vida Siempre y cuando tú seas miembro De la plataforma Tanto para que tú puedas brindar Tus servicios digitales Pero al mismo tiempo También puedas convertirte En un super afiliado O super afiliada Con un producto como Buildroll Y no solamente eso Sino que aparte También te voy a brindar acceso ¿A qué? Te voy a brindar acceso A un grupo privado Secreto de Facebook Nadie tiene acceso a este grupo Si lo buscas en Facebook No lo vas a encontrar Porque el grupo es secreto Pero esto Es un grupo Donde yo brindo lives Todo el tiempo Estoy brindando contenido nuevo Estrategias Que en ninguna parte Del mundo Vas a encontrar Más que dentro de este grupo Si tienes dudas Si tienes preguntas Yo estoy aquí siempre Para ayudarte Pero no solamente eso Sino que aparte También te voy a brindar acceso A uno de mis tantos Embudos de ventas Como tú puedes ver Este que está aquí Ya donde yo hago Prácticamente todo el heavy lifting Todo el trabajo pesado por ti Tú lo único que tienes que hacer Es darle un clic Y transferirlo A tu cuenta de Buildroll Para que después que hagas Esto Tú vas a brindarles A todos tus prospectos Un curso gratis Si Un curso gratis Te voy a brindar yo acceso A este curso De 15 módulos Donde yo personalmente Les enseño a las personas Acerca de marketing De afiliados Que tienen que hacer Como tienen que ganar dinero Todo esto Como tú puedes ver Todos estos módulos Yo te los voy a brindar Dentro de la sección De los bonos Que te acabo de brindar Acá Como tú puedes ver Dentro de esta zona En uno de los módulos Va a estar este curso Para que tú lo puedas brindar Con este embudo de ventas Y básicamente Tú no tengas que hacer Nada Así que Eso es lo que yo Tengo que brindarte a ti Si tú realmente Quieres ganar Desde el día de hoy Ahora Si tú quieres probar La plataforma Nada más Y estás simplemente Observando Estás mirando Y no quieres jugar A largo plazo Aquí No hay ningún problema Puedes ir ahora mismo A la descripción De este video Y puedes ver aquí Que hay diferentes links Si tú quieres unirte Ya el día de hoy Puedes adquirir el plan De 69 dólares con 90 Si quieres saber Que te trae cada plan Puedes irte a una De estas páginas También aquí Donde dice Coge tu plan Para que caigas En esta página Y tú puedas ver Exactamente Qué es lo que Buildroll te ofrece Pero si tú quieres Mis bonos Tienes que adquirir O bien el plan esencial De 49.90 O el plan premium De 69.90 Para que tú puedas Recibir Automáticamente ¿Qué? Un email Con acceso A todos mis entrenamientos Más de 40 horas De entrenamiento avanzado De marketing digital Como te acabo de brindar Un O te acabo de mostrar Mejor dicho Te voy a brindar Un embudo de ventas Te voy a brindar Mi curso gratis Para que tú lo brindes Como si fuese tuyo Te voy a brindar Acceso a un área Restringida de miembros Con más de 20 horas De entrenamiento avanzado De marketing digital Y aparte te voy a brindar Acceso a un grupo secreto Ganando con Buildroll E imperios digitales Como tú puedes ver aquí Este grupo Es sólo para los miembros Del equipo de imperios digitales El mejor del mundo Sí Porque vas a aprender Del mejor del mundo Así que Sin nada más que decir Si tú quieres tener Este tipo de ganancias Lo único que tienes que hacer Es ahora mismo Irte a los links Abajo en la descripción De este video Ver los links Ok Si tú ahorita no quieres Adquirir Buildroom No hay ningún problema Pero esto es lo que tú Puedes obtener Si te unes a mi equipo El día de hoy Me encantaría decirte Que hay más Pero si quieres ganar Dinero por internet Al menos 49 dólares Y por qué digo 49 dólares Porque si tú obtienes Este plan de acá De 49 dólares Y tú le brindas Una website O un embudo de ventas O cualquier servicio Con las herramientas Que este plan te brinda Ok La persona cuando compre A través de tu link afiliado Una vez que tú Te hagas afiliado De Buildroom ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a ganar Estos 49 dólares Directo a tu e-wallet Directo a tu billetera virtual Como te acabo de mostrar En este video Entonces Si tú obtienes El plan de 69 dólares Obviamente ¿Cuánto vas a ganar tú? 69 dólares Por cada plan Que tú brindes Por cada plan Que tú ofrezcas Pero no significa De que tú tienes que pagar Para ser afiliado No Ser afiliado es gratis Y quiero que eso Lo tengas en mente Tú puedes ser afiliado Ahora mismo Dándole click Al link abajo En la descripción Y puedes Inmediatamente Hacerte afiliado De Buildroom Pero lo que yo Te estoy brindando Por unirte a mi equipo Es esto Esto es lo más importante Las 40 horas De entrenamiento avanzado De marketing digital Que tú vas a obtener Solamente Ok Por una inversión mínima De 49 dólares al mes O 69 dólares al mes La decisión es tuya Me encantaría Me encanta Me va a encantar Será un placer Tenerte en mi equipo Pero obviamente Yo no te puedo Obligar A hacer nada Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta un próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!